Bueno, continuando con el examen físico, vamos a poner una parte de examen respiratorio. Bueno, vamos a tener que lo vamos a hacer en cuatro partes, que van a ser la inspección, la palpación, la percusión y la hospitalización. Entonces, empezando pues con la inspección, vamos a ver, primero, vamos a ver si el paciente presenta una cianosis. Hay que tener en cuenta que van a haber dos tipos de cianosis que van a ser la periférica y la central. Generalmente, en el respiratorio vamos a encontrar la cianosis de tipo periférica. Esto pues se la va a mirar en lo que es perivical, la punta de la nariz y los dos de la oreja. A diferencia pues de la periférica, tenemos que esta pues también va a comprometer las mucosas. Otra cosa que vamos a ver en la inspección del paciente pues respiratorio va a ser si presenta aleteo nasal. Bueno, también vamos a ver la simetría del tórax. Vamos a ver pues que las clavículas estén bien alineadas. Vamos a ver que pues el eje longitudinal del tórax tiene que ser más largo que el eje anterior posterior. Y vamos a ver si el paciente presenta patologías como lo hacen en el tórax escabato, en el tórax carinato. También vamos a revisar si en el tórax el paciente presenta, si tiene cicatrices, si presenta anormalidades en la coloración de la piel, si presenta apetecias, equimosis, también vamos a ver si el paciente presenta alfisema. Y pues aquí también vamos a ver si el patrón respiratorio. Tenemos que van a ver dos tipos de patrón respiratorio. Generalmente en los hombros va a ser abdominal y en las mujeres torácico. En los niños se dice que puede ser tórax abdominal. También se va a mirar si el paciente presenta tirajes intercostales y tirajes subcostales. Bueno, pues si no le contamos la segunda parte de la evaluación física en el examen respiratorio, vamos a pasar a lo que es la palpación. Entonces pues aquí vamos a revisar lo que es la palpación de partes duras y partes blancas. Y para la palpación de partes duras, lo que se va a palpar van a ser lo que son las partes de las clavículas y las costillas. Y las ternadas. Esto pues se lo va a hacer en busca de dolor. Es decir, se va a hacer una rígida de dolor. Para la palpación de las partes blandas, se van a palpar los espacios intercostales. También pues buscando si el paciente no requiere dolor. Aquí también vamos a revisar lo que es la palpación de la tráquea. Entonces pues vamos a ver primeramente que la tráquea debe estar alineada, debe estar centrada. Ahora, para realizar la palpación, me voy a colocar en la parte posterior del paciente. Y lo que voy a hacer es con mis dedos pulgares, voy a colocar en la parte posterior. Y con mis cuatro dedos voy a palpar. Lo que vamos a buscar aquí es que haya un espacio simétrico entre lo que es la tráquea y el esterno fluido más esteridero. También vamos a evaluar lo que pues es la movilidad de la tráquea. Listo. Con la palpación también vamos a revisar la palpación de cadenas glenales. Entonces vamos a tener en la parte de respiratorio, vamos a palpar lo que son, por favor, levanta el brazo. Las cadenas glenales axilares, pectorales y las intraflaviculares que se encuentran. También vamos a revisar la palpación de cadenas cervicales que van a ser superficiales, profundas y posteriores. Entonces pues vamos a encontrar que las superficiales se van a encontrar sobre el esterno fluido más esteridero. Las posteriores se van a encontrar en el ángulo anterior del esterno fluido más esteridero. Y las profundas no se las puede palpar porque están debajo del esterno fluido más esteridero. También aquí vamos a evaluar lo que es la expansibilidad y elasticidad. Bueno, también vamos a revisar lo que es la expansibilidad y la elasticidad del paciente. Entonces para la expansibilidad me voy a colocar enfrente del paciente y lo que voy a hacer es colocar mis eras infraflaviculares. Y voy a dejar un espacio entre mis pulgares. Le voy a pedir al paciente que por favor tome aire. Esto lo hacemos para ver la expansibilidad en ápices. Y para las bases de los pulgados. Esto por favor toma aire. Y ahí para las bases de los pulmones. También lo vamos a hacer posterior. Por favor date la vuelta. Listo. Por favor toma aire. Listo. Toma aire por favor. Eso por evaluar la expansibilidad. Ahora por evaluar la elasticidad. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocarnos lateral al paciente y colocar una mano en la parte posterior y otra mano en la parte anterior. Se le va a pedir al paciente que realice una inspiración y cuando él realice la inspiración se le va a realizar una presión. Respira. Ahí para ver la elasticidad. Y esto también se lo va a hacer pues en la base. Listo. 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 Y también se va a evaluar en la parte de perpación lo que vamos a evaluar lo que son las vibraciones vocales. Entonces lo voy a colocar enfrente del paciente y voy a colocar el borde cubital de mi mano. Y lo voy a decir al paciente que por favor diga 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Esto para la parte anterior y también se lo va a hacer en la parte posterior. Por favor. Aquí se las coloca el borde cubital para vertebral. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Y listo. Bueno, con el examen respiratorio vamos a la parte de percusión. Entonces para percusión al paciente hay que tener en cuenta que se lo va a hacer en los dos dedos de la micóraxia y que va a ser desde la parte intraglandicular. Y le vamos a sentir mejor el latido del pulgar. Entonces, para empezar. Empezamos intraglandicular. Y comparativo. Y aquí les voy a mostrar al paciente que por favor levante su frase y yo acudí su mano contra su corazón. Sí. Por favor, derecho. ¿Quién izquierdo? Eso por la parte anterior. Por la parte posterior le pido que por favor se den la vuelta. Y lo vamos a realizar primero en la parte supraescapular, sobre las escapulas. Y luego lo vamos a realizar para mi, para nuestro brazo. Y luego la última parte del examen respiratorio vamos a realizar la auscultación. Entonces para empezar pues, la auscultación al paciente se la va a realizar. Y el primer foco que vamos a encontrar es el foco globo. Ahí pues, para ver si ha empezado ya algún sopro. Entonces, nos colocamos el ponente y lo vamos a hacer comparativo de lado y lado. Este foco pues se lo va a ubicar lateral a la tránsula. Respira. Inhala. Inhala. Listo. El segundo foco lo vamos a ubicar en el segundo espacio intercostal con línea verde y clavícula. Inhala. Inhala. En el tercer foco lo vamos a encontrar en la línea exilar anterior. Inhala. Inhala. En el cuarto foco también lo vamos a encontrar en el medio clavicular. Inhala. 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 El quinto foco lo vamos a encontrar también en la línea exilar anterior. Inhala. 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 En el cuarto foco lo vamos a ubicar en la línea exilar media y un poco más hacia arriba. Inhala. 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 y vamos a hacer 5 focos que se nos va a escultar de manera para vertebral respira respira y aquí vamos a tener el sexto y el séptimo foco el sexto que se lo va a ubicar en una línea imaginaria que va a ser una línea que va con las escápulas y el séptimo que lo vamos a ubicar en la línea auxiliar posterior y un poco hacia arriba y pues con eso finalizamos la parte de la escultación y el aparato respiratorio gracias 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 amigos gracias gracias